Dividir. Primero vamos a colocar el número y el que diga entre ese viene por aquí adentro. Viendo este primer número, vemos que es mayor que el de adentro y siempre que sea mayor o igual, entonces comenzamos con ese número. Así que 3 por cuánto me acerco al 9 sin pasarme? A ver, 3 por 3 exacto 9, así que por 3, 9. Así se le pone debajo para restar. 9 menos 9, 0. Como ya se restó, baja el otro que acompaña. Ceros a este lado no valen nada. Ahora 7. ¿3 por cuánto para 7 sin pasarme? 3 por 2, ¿verdad? Que sale 6. Por 3 se pasaría. 7 menos 6 es 1 y como ya se restó, pero no hay número que baje, ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué? Si al final acá abajo hubiera quedado 0, sería exacta, pero no fue así. Residuo es justo ese último número. Cociente es lo que aparece por ahí. Dividiendo es lo que se ha dividido y divisor entre el que se dividió. Y listo. Lo que pasa es lo que se convierte. ¿Por qué? Y listo. ¿Por qué? 2.